Un país que produce con orgullo los sabores de sus ancestros. Un producto orgánico es un producto que no es genéticamente modificado. Las papas de diferentes colores, también llenas de antioxidantes. El Perú tiene más de 56 razas de maíz y una de estas es el maíz morado. Conoce el Perú en la voz de sus protagonistas. Perú dedicado a los superalimentos. Estreno 26 de agosto a las 10 pm. Solo en Nat Geo. ¡Gracias por ver el video!